El puto Fargan es tonto, es muy tonto Compé los huevos Supercalizaje ilístico y piálidoso Anderla, Anderla, Anderlela ¿Y eso, Iban? Anderla y Anderla, eh, cuidao Es un grito satánico como mínimo Madre mía Está invocando a... No sé... a Ifri El dios del fuego Hostia, Ifri, tú No me digas que... No, y tú sí que lo sabes de quién es, no Iban Ifri No, no, es como la Final Fantasy Pero no, a ver que tal Hombre, y esas cajas Está bien ¿En chachara? ¿En chachara? Ese que tumbarlo, ese que tumbarlo ¡Ese que tumbarlo entre todos chavales! ¡Flipa! ¿Qué dices? ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué haces, Iván, tío? No hago nada Quedo el croquetillo El croquetón de la vida y del amor ¡Flipa, flipa, flipa! ¿Esa carrera qué es? ¡Madre mía, tío! ¡Esto es trolling totaling! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tú? ¡Madre mía, tú! Todos los tubos de gratis ¿Pero quién va por ahí abajo ya? ¡He reventado y no puedo bajar! Dios, chaval Soy el croquetix El croquetix te llamaban ¡Venga! ¡Madre mía, tú! ¡Pedrolo! ¡Madre mía, alfa, gamba! ¡A tope, eh! Yo me bajo con los tubos de gratis ¡Vamos! ¡Tubitos para mí! ¡Tubitos para todos! A ver, va a ser que no Va a ser que no Va a ser que sí Va a ser que sí Y por mis narices ¿Qué tenía que pasar, eh? ¡Que no veo! ¡Que no veo! ¡Tío! ¡Hala! Un croquetón ¡Ivan, croquetón! Dios tío, no me lo creo esto Aquí no ve nadie Aquí no ve nadie Aquí no ve nadie La croqueta, ¿sabes? Me cago en el tubo este, tío Me está margando la vida ¡Tira! ¡Eh! ¿Y eso? Una pregunta Dime ¿Por qué voy bajando boca abajo? ¡Qué mía! ¡Somos dos! ¡Somos dos! ¡Hala! ¡Flipo! ¡Hasta dos ruedas, ¿sabes? ¡Vamos, vamos, vamos! Pero esto... No puedo volver a cuesta yo tampoco, tío ¡Jajajaja! ¡Hasta dos ruedas, ¿sabes? ¡Funcionando! ¡Funcionando! ¡Venga, vamos! ¡Venga, mira tú! Vale, vale ¡Que aquí sigo! ¡Uf! No paro de liarla, eh ¡Líala, liala! ¡Hola, chaval! ¡Vamooos! ¡Madre mía, los tubos! ¡Los tubos de acción a la gosa! Estoy ardiendo ¡Qué peto que voy! Demasiado bien voy para llevarnos de entorno, eh ¿Eh? ¡Esta! ¿Esta misión es? ¡Perfecta para un centrado! Que demasiado bien voy, digo para llevarnos de entorno Ya, a ver, dímelo tú a mí Estoy andando con todo lo posible ¡Madre mía! ¡Pero que se me caen ocho mil tubos encima! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Imposible, tío! ¡No es que si van, tío! ¡Vamooos! Totalmente legal eso Está haciendo ilegalidades ¡Qué dice! ¡Qué pasa, huevo! Vamos a ver ¡Eh, cerdo! ¡Ah, no vale tres patro y eso, eh! ¿Tengo que quedar haciendo croqueta que me dé ahora o qué? ¡Dónde voy! Es normal, tío Yo no te estoy tirando nada, Iván ¡No, no! ¡Lo acabo de ver! ¡Eh! Yo no te tiro una mierda ¡No, anda! Yo lo estoy viendo Yo ya porfine Yo ya porfine te miro la mierda al monte ¡No te estoy tirando ni minas ni nada! ¡Ni minas, eh! ¡Ni minas! ¡Chaval! ¡Venga, gracias! ¡Por partir! ¡Otra vez! ¡Vamos, que ya estoy en la carretera aquí! ¡Bim, pam, de guay! ¡Me he chocado con todo, tío! ¡Vamooos! Vale, arranpí de aquí ¡No puedo creer que hay cagadas, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! ¡Everywhere! ¡Vale, chavales! ¡Vale! ¡Iban a forever! ¡Qué suertudo de castañudo, tubo! ¡Macho, me cago en todo! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, entramos! ¡Gracias por participar! ¿Y esta es la próxima? ¡Que te calles! Es un cerdo, eh Ha ganado porque me ha matado antes, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? He oído todos los misiles que me has tirado tú antes por ahí ¡Sabandijos! Ya ves, eh Yo no te he tirado ni un misil ¡Que mintico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve a hacer fotofinish, fotofinish, fotofinish! He de decir que en mi canal hay gente que te odia y todo, eh por destapar tus mentiras ¡Epa! ¡Madre mía, tío! ¡Solo misil, eh! ¿No ha habido NF, tío? ¡No! ¿Para qué? Vamos a ver ¿Para qué va a haber NF? No sé Para reírme de gozo que lo hago ¡Para qué! ¡Y subo de nivel! ¡Como un campeón! Mira, anda ¿Qué ha salado? ¿Qué ha salado? ¡Toma, toma! ¡Vamos ahí! ¡No me gusta el contoneo! El va y ven El mete, saca El toma y daca El toma morena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!